Los efectos del frente frío número 11 se extenderán el viernes desde el noreste del Golfo de México hasta Veracruz, trayendo lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Pueblo a Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Por otra parte, la primera tormenta invernal seguirá generando ambiente muy frío, precipitaciones y vientos fuertes sobre el norte del país, así como probabilidad para la caída de agua a nieve o nieve en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Baja California Sur mantendrá cielo nublado con lluvias, mientras que partes altas de Baja California esperan bancos de niebla al amanecer. En zonas bajas prevalecerá el ambiente templado con un promedio de 26 grados. La Ciudad de México tendrá nublados parciales sin lluvia. El termómetro marcará 6 a 8 grados mínima y máxima de 21 a 23. Se esperan lluvias en Puebla e Hidalgo y chubascos en Guanajuato y Querétaro, aunque se mantendrá el ambiente templado por la tarde. El enfoque del cielo, un atardecer o teñal captado en el oriente de la Ciudad de México. Para Enfoque Noticias, Noemi Cruz.